Y como bien sabemos, hoy les traemos unas noticias de esas que les gustan. Vamos a estar hablando de Guillermina Valdés, quien estas últimas semanas estuvo en el ojo de la tormenta tras su separación con Marcelo Tinelli. Si bien nunca se conocieron los motivos, la separación generó bastante revuelto en el mundo de la farándula. Pero hoy vamos a estar hablando de que denunciaron a Guillermina Valdés por una supuesta estafa. Así es como lo escuchan, pero para más información, quédense viendo este video con nosotros. Guillermina Valdés volvió a estar en el foco de la atención del mundo del espectáculo tras su separación definitiva con Marcelo Tinelli. En esta ocasión, la mediática sufrió un escrache en las redes sociales por parte de una inversionista que asegura que fue estafado por la marca de zapatos que tiene la empresaria como responsable. En el año 2019, la modelo lanzó una campaña donde buscaba dinero para emprender con un nuevo negocio. Aquellas personas interesadas debían entregar una suma de dinero, con la promesa de devolución del monto en dólares y con intereses. Rápidamente consiguió a casi 200 inversionistas dispuestos a meterse en la marca, alcanzando los 75 mil dólares. En ese marco, un usuario de Instagram decidió escrachar a Guillermina Valdés por las redes, acusándolo de una supuesta estafa. ¿El cumple se festeja con la cancelación del préstamo que te hicimos los que invertimos? Llevamos más de dos años esperando que nos devuelvas todos los que nos sacaste. La cuenta de esa plataforma llamada Joseph Pemí aportó claridad en este reclamo y publicó picante comentario en las fotos del cumpleaños de Guillermina Valdés. Pero después lo borró. Me encantaría que la usuaria amplíe más sobre el tema. Por el momento, la ex de Tinelli no se expidió al respecto. Pero sin dudas, este posteo abría las puertas de otras controversias. A una polémica que ronda sobre la figura de la ex mujer de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés. Ahora en los comentarios te queremos preguntar ¿Qué pensás acerca de la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli? ¿Para vos está bien que el cabezón se haya separado y haya dejado a Guillermina? Te leemos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal.